Jardinero central de lujo y potente vatador, Willie Howard Mace, marcó tres décadas en el béisbol de grandes ligas. Nació en Westfield, Alabama, un día como hoy 6 de mayo, pero de 1931. Comenzó en 1947 con los Chattanooga Chuchus en Tennessee. Estuvo en la Liga Negra hasta que en 50 firmó con los gigantes de San Francisco. Comenzó la temporada 51 con los Minneapolis Millers antes de ser llamado a ligas mayores en mayo de ese año. Mace conectó The Heat hasta su treceavo turno al bat, su primer cuadrangular. Consiguió un promedio de 274, 68 carreras impulsadas y 20 cuadrangulares en 121 juegos y ganó el premio al novato del año. Durante la guerra de Corea, el ejército reclutó a Mace en 1952 y se perdió un total de 266 partidos, incluida toda la temporada de 1953. A su regreso, mucha gente lo recuerda por una tremenda atrapada en la Serie Mundial de 1954. Bateó su cuadrangular número 600 en septiembre de 1969. Cuando se retiró, después de la temporada de 1973, tuvo un promedio de bateo de 302 y 660 cuadrangulares registrados en toda su carrera. Se convirtió en entrenador de los Mets hasta 1979. Felices 90 años al mítico Willie Mace.